Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Asto. Pues el día de hoy te traigo un tutorial de suma importancia para todas las personas que están teniendo problemas con su internet. Te voy a mostrar dos alternativas de solución. Espero que en una de ellas puedas tú solucionar ese inconveniente que tuvieras con tu internet. Si nosotros nos situamos aquí en la parte inferior para corroborar si tenemos acceso al internet, pues aparentemente nos muestra donde dice acceso a internet. Pero cuando abrimos Google Chrome o algún navegador, pues no podemos navegar, no tenemos acceso al internet. La pregunta es ¿por qué? Si estoy conectado y no puedo navegar. Pero bueno, la solución es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es ver qué tipo de antivirus tienes. En el caso mío, estoy usando lo que es el antivirus de Abbas. Simplemente vamos a situarnos aquí en este icono de redes para ingresar a Centro de Redes y Recursos Compartidos. Y se nos abre esta próxima ventana. Vamos a darle clic aquí en Cambiar Configuración del Adaptador. Estando aquí vamos a hacer lo siguiente. Si tú estás conectado de manera directa con tu cable de red, vas a optar esta opción. Y si estás conectado de manera inalámbrica, pues vas a optar esta opción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque estoy conectado de manera inalámbrica. Simplemente pasamos el mouse encima, le das un clic derecho para ingresar a Propiedades. Y estando aquí lo que vas a visualizar es por defecto, te viene pues tres opciones. Lo que es el filtro ligero, el programador de paquetes QoS, y lo que es el compartir impresoras y archivos para redes de Microsoft. Aquí me aparece una más, este es otro programa que lo vengo usando. Obviamente en tu caso no te va a aparecer esto de aquí, solamente estos tres que te acabo de mencionar. Si te aparece la cuarta opción por este lado y vas a visualizar qué es lo que es el abasto antivirus, lo que vas a hacer es simplemente seleccionar y desinstalarlo. Es probable que cuando te vengas nuevamente a la parte inferior para ver si tienes acceso o no, si le das un clic te va a aparecer como conexión limitada. Eso es normal, no te preocupes. Lo que vas a hacer ahora es lo siguiente, te vienes a esta sección para ingresar a configuraciones, te vienes pues a panel de control. Estando aquí lo que vas a hacer es puedes buscar donde dice recuperación, que está por este lado. Simplemente vas a darle un clic y se nos abre estas opciones. Lo que vas a hacer es venir de aquí a abrir restaurar sistema, le das un clic. Y se nos va a cargar la próxima ventana. Aquí nos da una información detallada. Restaurar archivos y configuración del sistema. Restaurar sistema puede ayudar a corregir los problemas que puedan provocar que el equipo se ejecute con lentitud o deje de responder. Bien, acá dice que restaurar sistema no afecta a tus documentos, imágenes ni otros datos personales. Es posible que se desinstalen programas y controladores recién instalados. Si tú has instalado recientemente algún programa, es una prioridad que se pueden desinstalarse. Pero bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Simplemente te vienes acá, le das un clic y en esta próxima ventana vas a seleccionar este punto de restauración automático. Vamos a darle nuevamente siguiente. Y aquí dice que el equipo se restaurará al estado en que se encontraba anteriormente. Una vez que ya hayas hecho todos estos pasos, lo último es a que te vengas aquí y le das finalizar. Es recomendable que lo reinicies tu PC para que puedas realmente ver el resultado. Si aún así persiste, es inconveniente, no tienes acceso al internet, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a ya cerrar estas ventanas. Te vienes nuevamente aquí al buscador para de esa manera buscar la palabra CMD. Ya lo tenemos por aquí, vamos a llevarle el mouse encima, darle clic derecho y ejecutamos como administrador. Si te aparece una pequeña ventana, simplemente vas a aceptar. Y en la ventana negra que nos aparece aquí, lo que vamos a hacer es copiar este código. Lo tengo pues anotado en mi blog de notas. No sé si puedes apreciarla, vamos a copiar. Y esto es lo que vamos a pegar por este lado. Clic derecho, pegamos y le das Enter. Aquí dice que el catálogo WinSoc se restableció correctamente. Debe de reiniciar el equipo para completar el restablecimiento. Es importante que tú reinicies tu equipo y de esa manera puedes solucionar ese inconveniente que tuvieras. Bien, estas son las dos alternativas de solución. Espero pues que con una de ellas hayas solucionado ese inconveniente que tuvieras con tu internet. Entonces hasta aquí con este video. Espero pues que te sea de mucha ayuda. Si es así dale un me gusta y suscríbete al canal para más videos. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Cristian Astro y te veo pues en la próxima.